Nicolás Fernández Lobe, del club Liceo Naval, ex jugador de la primera del Liceo Naval, ex capitán de seleccionados de 7 nacionales. Fernando Guantieri, del club Olivos, ¿qué va a hacer? El local. El club Olivos, también fue jugador de seleccionados de Buenos Aires y jugador de seleccionados nacionales, muchos años jugando en Italia, formándose como entrenador en Italia, hasta hace muy poco tiempo era el manager del Pladar de Buenos Aires, creo que hasta hace unos días. Luego pasó a entrenar al equipo nacional. Gastón Conde, del club Duendes de Rosario, entrenador muchísimos años de ese gran equipo de rugby que tenemos en nuestro país, no solo en Rosario, sino que, a mi juicio, y es una cuestión mía personal, y lo digo porque se lo he dicho personalmente este agastón, quizás uno de los mejores equipos de rugby que he visto jugar, sobre todo en los últimos dos años, parece un gran equipo y además un gran club. Fue hasta también, hasta hace muy poco, manager del Pladar de Rosario, luego pasaron a trabajar todos en el equipo nacional. O sea que, tenemos los popes del rugby nacional, parte también del staff que muchas veces colaboran con Uncabe y con los Pumas, así que son tipos que la tienen muy clara, saben mucho, y más allá de eso, y sobre todo, son excelentísimos tipos. Así que nada, los dejo con ellos. Gracias, Juan. De nuestra parte, desde la Unión de Buenos Aires, para nosotros es un placer que ustedes estén acá, y le agradecemos muchísimo otra vez más a los tilos por cedernos la casa. ¿De acuerdo? Bueno, gracias Marito. Gracias por haber sido un placer. Bueno, como... Hay dos cosas que quiero hablar antes de empezar la charla específicamente técnicamente. La primera, porque muchas veces me tocó estar del otro lado, que es, lo que vamos a contar acá es nuestra verdad. La primera no es ni la mejor ni la peor, es la que nosotros estamos aplicando, que básicamente baja el seleccionado argentino de los Pumas, a través de Daniel Urcadi y todo su estado, baja a nosotros y nosotros lo vamos adaptando a los chicos. Así que, la primera es esa, es nuestra verdad. No sabemos si está bien, si está mal. Siempre hay que hablar lo mismo. Es una visión del rugby que nosotros tenemos en este momento, y que no es la mejor ni la peor. Y la segunda es que todo lo que contamos acá es lo que hacemos. No nos guardamos nada. En estos años que estoy en la Guardia hace ocho años en distintas funciones, me tocó tener charlas con... y hasta incluso hacerles traductores a los entrenadores, Raham Henry, Coetz, Michael Cheyka, y uno cuando los escuchaba hablar parecía que todo lo que lesían era muy simple. Entonces uno decía, este se está guardando algo, este no me quiere contar algo. Y la verdad es que después, conociéndolo más tiempo y viéndolo jugar, uno se da cuenta que realmente las cosas que dicen son tan simples como uno se la manifiesta. Entonces, de nuestro lado, lo mismo digo. O sea, lo que hay acá es lo que hacemos. No estamos guardando nada, ni mucho menos. Así que, algunos me pidieron la presentación, etc. En ese punto solamente les tengo que decir que como la Guardia va a estar implementando todo un sistema de online, de capacitaciones, bueno, casi como si fuese un canal de YouTube, si quieren, de la Guard, donde va a estar un montón de estas cosas, es como que en este momento están guardando todo para hacer el lanzamiento, digo, por esta presentación en particular. Así que, bueno, aclarando estos dos puntos, quería contarles un poco lo que nosotros hacemos y cómo lo fuimos llevando a cabo. Porque muchos de ustedes son entrenadores y por ahí les sirve la metodología de cómo lo llevamos a cabo. Nosotros nos hicimos cargo del equipo en octubre del año pasado. ¿Sí? En octubre del año pasado arrancamos en el sudamericano jugando con Uruguay. Bueno, me dio el honor de nombrarme entrenador principal y, bueno, tuve, creo yo, la brillante idea de elegir a ellos dos para que estuviesen conmigo porque, como dijo Mario, bueno, no voy a seguir hablando de ellos. La verdad que son dos excelentes entrenadores y excelentes personas. Y aparte de que nos juntamos nosotros tres, decidimos, bueno, ¿cómo desde octubre hasta el 2 de junio que jugamos con Irlanda organizamos esto? Entonces, lo primero que hicimos, bueno, fue algo clásico que muchos de ustedes pueden llegar a ver, es pensar la cancha en cuatro situaciones. Ahora, zona roja de 22 a nuestro propio gol, de 22 a 40 metros en nuestra Campo del Pueblo una zona que le llamamos Capón, entre 40 y 22 metros una zona que le llamamos de Breck, y de 22 a Lingol Rival una zona que le llamamos Trae. ¿Qué fue lo primero que le dijimos a los chicos o qué fue lo primero que le empezamos a inculcar? Solamente dividir la cancha en dos. Zona roja y de 22 a Talingol como si fuese una zona Trae. ¿Por qué? Porque lo primero que queríamos hacer metodológicamente es darle volumen de juego a los chicos. Que jueguen, que jueguen, que jueguen y que jueguen. Porque obviamente en 11 partidos que jugamos todos lo hicimos con seleccionados menores que fue Uruguay las dos veces y el resto fueron todos seleccionados mayores. Córdoba, Rosario, Chile, bueno, diferentes equipos. Pero la primera medida fue decirle a los chicos nosotros queremos verlos jugar. ¿Sí? Entonces, metodológicamente el principio es estas cuatro zonas. En los últimos partidos ya les separamos la zona de Breck y zona de Trae y solo, y solo ahora, ¿sí? Todavía no habiendo jugado ningún partido o el último, si se quiere, la UNUCAR, les hablamos de la zona Cajón. ¿Sí? Esto es para que ellos vayan tomando conciencia de cada una de las zonas y no contarles todo de primera mano. ¿Qué es lo que la UAR, o que la UAR, o que Urcaldi, y en este caso nosotros, adaptándolo queremos hacer? Es darle mucha prioridad al tema de la obtención y a la primera fase. Por eso, vuelvo a repetir, siempre voy mezclando lo que hacemos con cómo lo hicimos, fue poner el foco en la obtención de Scrum y Line-Out. Tratar de llegar a ese famoso 92, 93% que un equipo necesita para ganar un partido internacional. Más o menos esos son los parámetros que se manejan. Y después, darle solamente un lanzamiento, dos, y después agregando un tercero, y después al final cada uno con esos mismos lanzamientos ir agregándole las variantes. Nosotros hoy en este punto tenemos tres lanzamientos y no vamos a tener más. Lo que pasa es que esos tres tienen diferentes variables. ¿Sí? Y metodológicamente hablando, lo primero que hacemos fue darle el lanzamiento y que ellos decían dentro de esas opciones una, dos al principio, después tres o cuatro que decían solos. No hablamos estratégicamente solo recién al final donde depende de cómo defiende este equipo en este momento conviene atacar el centro de la cancha o atacar afuera. ¿Sí? Bueno, después de que obtuvimos, si no podemos marcar, es posicionarse en canal 3 y el uso de las armas. Si se genera un break, vamos a jugar hasta marcar. Si no, vamos a usar las armas. Y si después de la cuarta quinta fase tampoco lo pudimos hacer, tenemos dos parámetros. O cuando el juego es demasiado lento, volver a regrupar con algún tipo de arma, mucho más fácil, yo se los voy a mostrar en imágenes que yo hablando, y si no, el uso del pie. Pero no el uso del pie como por ahí estábamos acostumbrados en Argentina, hablo del seleccionado, que era desprenderse de la pelota porque sí o porque ya era la última opción y estábamos bajo presión. Entonces cuando hacíamos el uso del pie, prácticamente no había nadie que pudiese presionar o recuperar esa pelota. Ahora, como el equipo entiende que después de la cuarta quinta fase va a haber un canto obviamente y se va a usar el pie, ya va a estar desplegado y ya se va a ver quién tiene que ir y quién tiene que hacer qué en cada situación de uso del pie en lugar de la cancha. Esto es todo. ¿Sí? Vuelvo a repetirme. Entro, lógicamente, lo primero que hicimos fue acá salen de esta manera todo el resto de la cancha a jugar, a jugar y a jugar. Y dentro de lo que nosotros queremos jugar, los dos roles claves son el portador de la pelota y el apoyo. ¿Sí? El portador que genera, el que hace el duelo, seguramente estuvieron escuchando todo el tema de las destrezas los que tuvieron y el tema del apoyo que es tan importante y que es una falla que vemos nosotros en general en estos equipos. Ese portador obviamente o va en el duelo o si es tomado genero flow y el apoyo puede o ser de conservación o de reutilización. O sea, los que no están en esa situación reutilizando y abriendo la cancha y esa de conservación uno va a mantener la posición de la pelota y otro va a ser el acelerador. Dicho todo esto vamos a pasar un poco a lo que es lo que nosotros le dijimos a los chicos en una primera oportunidad. ¿Cómo salir de nuestro campo? Ya sea la recepción de pelota ya sea de scram o ya sea de light up. Recuerden de en gol a 22. No hay imágenes de todo pero ellos saben cómo salir de line out es lo mismo de los dos lados y scram dependiendo si es izquierda en el centro o derecha. La primera opción es simple si saben que viene muy atrás y hay tiempo no hay que dudar y vamos con el pie allá y sobre todo un jugador destaca. Tengo más suerte que tener que saca largo como sacó recién. Otra opción es siempre el tema de jugar y después vamos a hablar de las armas pero ellos tienen la capacidad de cualquier cosa que nosotros les decimos tomar la decisión y abortarlo según lo que vieron. Obviamente en este caso vieron que había mucha gente detrás para recibir la pelota por ende había mucho espacio adelante para jugar. Siempre tienen que estar preparados para poder hacer las dos cosas. de line es un line de tres que rápidamente genera otra célula con los forwards nosotros hacemos un pic para liberar esa tercera línea y los centros que tenemos y a partir de ahí dependiendo de donde haya quedado esa situación puede ser un rack un cajón perdón o un pie del número diez. Y el scrum también en este caso hay solo una imagen de la derecha y para que vean cuál es nuestro mensaje rápidamente salir simplemente ocho en este caso fue un mal malísimo diríamos del nueve malísimo pie. ¿Sí? Si voy muy rápido me avisan porque yo sé de hablar y puedo estar a las cinco de la mañana. Bien vamos a la zona cajón porque la zona break y la zona trail son donde hablamos de este uso de las armas. Como les repito esta zona recién ellos después de diez partidos y después de estamos en marzo le hablamos de esta zona. ¿Sí? Que de vuelta en una situación por un partido internacional muchas veces hay mucha presión y lo vamos a tener que utilizar. Siempre les vuelvo a repetir ellos son los que decían y tienen la opción de jugarlo. Puede ser de recepción como en este caso acá ya es un poquito mejor el cajón y hay una buena presión puede ser de line-out en este punto siempre es un line-out de cinco con un mini-ball para dejar a las dos terceras líneas que tenemos afuera para ir a presionar. Hay dos tipos de cajón acá puse solo un ejemplo este que es largo para presionar muy mala presión de vuelta en su tercera línea que es el casco se queda o a recuperar. ¿Sí? Como yo le dije antes el uso del pie con criterio ese es un buen uso del pie de hecho no dejo todas las jugadas pero si sigue se produce bueno en este caso yo no con el chileno pero se produce un rack ahí y ya metimos presión y en todo caso nos van a ver con el pie y si no es a recuperar la diferencia es que el WI y un tercera línea van a ser los dos que van arriba y el resto de los jugadores se van a desplegar. Bien llegamos a la parte de zona de break o zona de try ¿sí? acá lo que nosotros estamos buscando como les dije es en primera fase tratar de marcar y nosotros hacemos mucho hincapié en eso en line en line out y en scrum simple de obtención y poder hacerlo y acá un par de estadísticas de los 11 partidos que jugamos de verdad es que nosotros obtuvimos que es el 70% tuvimos un 27% de pérdida obviamente ese porcentaje si uno lo divide en el tiempo la última semana que estuvimos juntos que jugamos con el seleccionado de Sudamérica 15 Chile y Uruguay ya equipos mayores etc la pérdida fue el 17% ¿esto por qué? por una simple razón trabajar juntos correcto que es lo que más nos cuesta a nosotros porque ustedes habrán visto todas las charlas en los canales se hacen mucho y también las destrezas pero el juego agrupado no podemos más que nosotros enviarle a los centros de los jugadores estas son las combinaciones del AIM y acá hago un punto no sé si lo querés aclarar pero con el AIM se hace lo mismo metodológicamente desde el primer partido solo tienen tres combinaciones para todo un partido para todos los lugares de la cancha porque eso los pone a ellos en dificultad y los hace ser cada vez mejores porque ¿qué es lo primero que te dicen? bueno pero si hacemos esta misma jugada siempre el rival nos va a leer bueno nosotros tratamos de insistir que si ellos lo hacen a la perfección ellos lo van a pasar entonces al darle solamente dos los forzamos a ellos a tirar cada vez mejor a saltar cada vez mejor y a bajarla cada vez mejor ¿es la otra? si si básicamente como ustedes habrán visto a partir de line out sobre todo tenemos el line de 3 más 1 en extrema defensa line de 5 en zona cajón y ya nos tiramos al line completo a partir de zona de break pero como dice Nicolás tenemos muy pocas variantes porque lo que buscamos es la perfección de la ejecución ¿está bien? en un raclein moderno donde la defensa cada vez mete más presión en todo sentido entendemos que la mejor manera de contrarrestar eso es siendo eficientes y eficaces al 100% entonces es una exigencia muy grande porque los chicos tienen entre 18 y 19 años con lo cual hasta el aspecto de la concentración les cuesta más que a un adulto pero trabajamos mucho sobre eso con mucha paciencia y llevándolos al límite de lo que ellos pueden soportar en cuanto a exigencia y haciéndolos crecer en ese aspecto en la parte mental y la ejecución buscamos velocidad y precisión en cada gesto le damos las herramientas la mecánica del movimiento la posición corporal los perfiles que llamamos cómo me tengo que parar para reaccionar más rápido que el adversario cuál es la apertura de cadera que tengo que tener la flexión de cadera la flexión de rodilla la posición corporal sobre eso hacemos mucho foco lleva mucho tiempo por suerte pudimos armar un calendario un poco más cargado a favor nuestro y tener más competencia y eso nos permitió ir creciendo como dijo Nicolás en los últimos partidos ver mejores resultados es un proceso largo es una categoría que es un honor porque como bien dijo Mario creemos e intentamos transmitirles mucho más que el juego para formarlos para el día de mañana para cuando sean jugadores adultos de selección no es para todos no es para cualquiera y mismo este plan de juego que bueno Nico ya lo va a hablar tampoco quizás sea adaptable a los clubes y menos quizás a las juveniles si hay un mensaje para pasar es es como lo dicen siempre los entrenadores calificados que vienen de todo el mundo hagamos lo simple perfecto no hagamos 80 combinaciones porque la capacidad de retención de concentración de los chicos no es muy grande eso lo sabemos entonces le damos cuatro cosas para hacer pero perfecta la exigencia está en eso en la calidad de ejecución sobre eso trabajamos las mejoras fueron enormes no sabemos todavía dónde estamos porque bueno tenemos que medirnos justamente ahora a partir de la semana que viene y veremos cuál fue el gran crecimiento pero básicamente a partir del lanzamiento es eso son tres combinaciones y a trabajarla y sacarla perfecta y a partir de ahí si podemos buscar alguna variante pero siempre sobre la misma base bueno como les decía si nosotros tenemos en cuenta que vamos a poner en vez del 27 el último porcentaje el 17 estamos hablando que de 10 lines vamos a decir que perdemos 2 y de esos 2 acá como verán están en las 4 zonas ¿no? en la zona de try y en la zona de break cuántos tuvimos no preestablecido esto quiere decir que obtuvimos la pelota pero no pudimos hacer lo que necesitamos hacer en ese momento con lo cual para nosotros esto también es negativo para ellos entonces de 10 ya tenés un y medio que perdés y tenés son muy malos los números pero tendrás uno más que no fuiste de prestigio o un y medio más bueno ya te quedan pocas oportunidades entonces para nosotros es muy valorable que de estas 34 situaciones que tuvimos en la zona de try 11 terminaban en try y 12 terminaban en penal algunos se patean los palos otros se vuelven a patear en line y después se producen try o sea es un porcentaje bastante alto de efectividad pero no alcanza todavía para un nivel digamos al cual estamos apuntando y en la zona de break de esas 45 situaciones 8 se generan en try y 19 lo que hablamos de un break ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? yo les puse algunas situaciones de donde este movimiento en el partido por ejemplo lo hicieron 3 veces una generaron un try otra generaron un break y siempre utilizando en este caso simplemente para para graficarlo nosotros lo que decimos cuando yo les decía ¿qué es lo que tienen que hacer los chicos? simple ir arriba y tener 3 opciones y jugarla mejor es simple pero es muy difícil y ellos siempre pretenden no me no me no me no me usa la palabra esconderse pero en general el jugador para no tomar responsabilidades pretende esconderse tras una estructura entonces me paro donde me dijeron y hago lo que me dijeron no es mucho más difícil que estés ahí y digas ¿cuál de estos 3 era la opción libre? porque siempre una tiene que estar libre ¿no? la manta corta todos sabemos donde está en este caso el segundo centro se sienta y ahí lee bien otra situación ¿si? en este mismo partido este es el lanzamiento que tenían que hacer ¿si? bueno podría haber jugado por adentro en el primer tiempo lo jugaban por adentro y en el segundo tiempo lo jugaban por afuera es simple o sea es una cosa que parece muy simple nos llevó un montón de tiempo y estamos hablando enfrente que acá en este caso en la Sudamérica 15 que la semana anterior había el partido con los Aguárez 4-3-2 y que nos costó un partido que terminó ganando por 6 puntos fue muy difícil pero de vuelta nosotros lo que hacemos con los chicos en este caso es darle la posibilidad de que ellos tomen la decisión ahora ustedes me preguntan bueno este lanzamiento en el mundial bueno entonces las opciones que este jugador tiene en este caso que es jugar acá que es jugar acá que es jugar a este este después puede jugar con un win adentro lo que vamos a hacer cuando ya ellos ya dominan este ya tomaron decisiones es bueno esta situación Irlanda la marca muy bien y marca muy bien zona 3 porque el win se queda bueno vamos a usar esa opción en ese momento si le decimos a los chicos ustedes van a jugar con tales secuencias tienen que hacer esto esto y esto ¿si? se entiende digamos la metodología que fuimos utilizando y si no es eso acá es otro movimiento por eso le digo ahí les mostré dos y este es el tercero no tenemos más para el mundial acá generaron un break obviamente yo los corto acá para que parezca que somos los mejores del mundo nosotros tres pero después se mandan cagadas por eso yo los corto justo cuando acá se come un tremendo 2-1 los puteamos todos pero bueno yo pretendo que parezca que son buenos los chicos y acá hay otra situación de vuelta acá ya llegamos y dijimos acá es cuando ya empiezan los chicos a laburar estratégicamente acá hay algo clave que hace un jugador que no sé si alguien se da cuenta ¿se da cuenta? ¿eh? ¿de quién? ¿de quién? del último del line del último del line ¿sí? esto este movimiento lo hicieron desde el principio ¿saben lo que nos costó hacerle entender al último del line? esa picardía de sostenerlo un poquito al último de la cola y dónde está el espacio y dónde está el espacio el último de la cola si no te habla ¿se entiende? esto debería ser try por eso lo corté antes porque no es try por eso digo hay muchas cosas que mejorar ¿no? uno acá pone si se cree lo mejor entonces bueno mucho hincapié en la primera fase try si no es try es break en eso venimos bien bueno cuando se produce el break ¿qué hacemos? armas de ataque ¿sí? hay muchas de estas que si alguna vez alguno fue a una charla muchas son las que hacen los pumas justo hoy veníamos hablando que ahí nos subieron un poco de información que alguna de estas ellos ya las cambiaron porque obviamente a nivel de los pumas tienen mucho más estudio si van con esto igual que jugaron las últimas ventanas cuando lleguen al mundial del primer partido van a estar todos con el librito así esperando a la pacha esperando al dharma etc así que esto es como nosotros solo estamos aplicando en los juveniles ¿qué tienen de característica? prácticamente son iguales la diferencia es cuando se pide cada una si la pelota es super rápida si la pelota es rápida o si la pelota es lenta y hay una sola que tiene una diferencia que tiene que ver con el campo de juego que es en el medio que llamamos pistón ahora la organización de todas es prácticamente igual y las opciones de todas son todas iguales en el caso del alma fuimos a canal 3 y hay una pelota rápida canta el 10 hay un forward hay otro forward hay un back atrás de esa pequeña célula y hay un forward de apoyo del 10 ¿sí? el 10 puede jugar con el forward que le llamamos roco puede jugar directo sin usar lo que le llamamos negro puede jugar con el primero y que él vaya que él pase o que él haga espalda todas esas opciones se las dijimos el primer día no claramente no porque si no teníamos 4 o 5 cortados por entrenamiento entonces dijimos empezamos con una cuando lo vemos confianza empezamos con la otra y después la otra y después la otra vamos a ver unas imágenes de cada una de ellas la primera es el alma característico es obviamente quien fue el externo del alma a limpiar eso y el que está de apoyo del 10 que nosotros le llamamos rojo con esos 3 nosotros tenemos que lograr esa velocidad les vuelvo a repetir esto es lo mejor que encuentro bueno, me digan va, perdemos un igual yo irán buenísimo no, no esto es lo mejor que estamos haciendo obviamente para lograr esto esto ya pasaron este es el quinto partido que jugamos jugamos los 4 en octubre y este es el después de Gerdo antes sexto partido ¿si? bueno después les voy a hablar de los problemas ¿no? Dalmarroco ¿se acuerdan que teníamos apoyo? no siempre van a ver exactamente bien la estructura ¿si? si lo vemos acá vemos al 5 que está de rojo pero por ejemplo al 3 le faltaba un forward más bueno obviamente todavía no podemos hacer todas las cosas Dalmar compase ¿si? fíjense como van armando la estructura o sea ya todavía no nos cuesta ¿qué nos cuesta de esto por ejemplo? no me podrían decir ahí esa foto esa foto estaba más o menos si fíjense que hay uno que claro se vuelve esos se empiezan a cantar y entonces se dan cuenta ahora de la foto anterior que es uno de los grandes problemas de nuestro radio argentino los famosos estufitas ¿eh? ahora yo les voy a mostrar cómo los cómo les damos a los chicos la información para que ustedes tengan una idea pero nosotros a este nivel no podemos permitirnos y más con el rugby queremos hacer de una limpieza de rack de más de 4 personas desde ya si estamos en la zona roja vamos a meter 4, 5, 8 o si vamos ganando por 1 con Irlanda ojalá nos metemos todos ahí en el rack pincharla hace 200 picando pero para lo que nosotros aprendemos de esto necesitamos que todos los pobres sepan qué es lo que tienen que hacer entonces les decía a estos Dalmar compase le damos al primero está parado y el Dalmar hace un pase al Fogba todas las van a ver cortadas hasta que parece que son igual Dalmar espalda ¿si? le damos al primer rack el 10 ahí tiene su apoyo tiene el Dalmar y el Dalmar juega con los acá tuvimos un par de problemas porque acá no tiene audio pero está moletando la espalda la espalda que bueno si jugamos con tuete lo van a escuchar y nos sale de punta espero que los irlandeses no sepan español pero básicamente lo que lograr con esto es atraer la defensa una pausa y después jugar por afuera y la última de las opciones fíjense que en esta situación llegamos a hacer todos es negro saltear a los dos Dalmas y el VAR que está atrás para recibir pueda jugar ¿alguna duda para esto? ¿quién te canta a la espalda? siempre el que maneja es una buena pregunta siempre hay que hacer una buena pregunta el que manda siempre en este juego es el de atrás acá de vuelta no hay audio yo lo voy a subir no sé hasta dónde se va a escuchar en este caso ya no lo he escuchado sí pero bueno igual es un detalle pero nadie los escuchó ahí yo lo escucho acá pero no se puede escuchar de todos lados pero bueno acá se escucha lo vamos a sacar con audio así escuchando bien esas son todas las opciones de 10 ¿sí? el centro el centro ahí no se escucha pero quien está atrás exacto bueno en este caso es este lo puede ayudar a este pero cuando todo esto se está reposicionando que es otro de nuestros problemas más grandes que es la reposición porque a todo el mundo le gusta jugar con pelota pero cuando no tiene la pelota lo único que está mirando es la situación de RAC bueno una de las grandes cosas que nosotros vamos a hacer es que el centro mira adelante tome la información y comunique en este caso de Baritar y en alguna se escucha o a negro o a pala o a rojo o a lo que sea ¿sí? bien acá tenemos dos opciones porque es algo que lo pusimos recién esta semana ¿cuándo se juega 9? a diferencia del alma cuando creerían ustedes que es por el concepto de Ritar 9 que quiere decir que el 9 no abre sino que abre otro que no llega porque se hizo muy rápido la pelota se genera un break sobre todo en canal 3 si nosotros pensamos Tapping 10 como ven son las personas jugamos a canal al win y es un break simplemente con 2 3 cuartos y uno más abre la pelota el 9 llegar hasta ahí nos enlentece el movimiento entonces gritamos 9 y lo que hace es correr lo que decimos que fue un apache lo corremos un segundo que ahora vamos a ver el apache ¿sí? está al revés digamos deberíamos mostrarlo al revés pero bueno ahí se escucha 9 9 gritando como decimos siempre a veces falta el jugador en este caso falta el tercero que después llega pero eso es lo que permite cuando las instituciones son raros totalmente limpios totalmente disponibles para poder jugar como les dije todas las situaciones tienen lo mismo acá vemos una jugamos de deformación fija jugamos algo que le llamamos túnel nos metimos si nosotros pretendemos que el 9 llegue en este momento y agarra la pelota está imposible o nos equivocamos el 9 porque no sé y agarrar a su olimpiada entonces 1 2 3 ¿sí? si nos ponemos exigentes uno de más y eso nos va nos va a fallar después porque nos está faltando un bug que es el que ha sido el 9 están los 3 más o menos hay uno de nuestros amiguitos que está parado que parece que está está cansado y juega la espalda ¿sí? y después juega un 10 un alma como recién vimos ahí es cuando ellos empiezan a combinar las almas después lo vamos a ver en una situación ¿está claro? ¿está claro? entonces los almas una pelota rápida el 9 10 10 con esa célula y el 9 lo mismo pero se traslada un poco porque el 9 no es necesario que llegue ¿qué sería la pacha entonces? la lenta porque si hacemos todo rápido no estaríamos acá estaríamos entrando a la franquicia muchas gracias a nada muchas gracias entonces acá tenemos lo mismo fíjense espalda rojo negro pase etc siempre a los chicos les facilita que tienen la misma estructura tienen los mismos cantos y tienen todo lo mismo la única diferencia es en el 9 me corro un poco en el 10 hago más en la mitad de la cancha y en el caso del apache lo hago un poco más y con un poco más de presión porque esa pelota es lenta por ende la defensa me puede presionar mucho más va a estar mucho más arriba obviamente la pelota la dijimos isolenta acá hay una situación de apache se la dan al del medio ¿por qué? exactamente ¿por qué? porque el apache como dijimos tenemos pase por eso no se la damos al de afuera pero tampoco se la damos al uno ¿por qué? queda solo y no tiene el apoyo interno entonces se la damos al del medio y el del medio que juegue o juegue pase o juegue espalda o juegue negro pasen los apaches y piden bien porque de repente el 12 vio que si viene una pelota lenta en el medio de la cancha tienen un quilombo entonces no pasemos por el apache bueno eso es lo que a los chicos todavía les cuesta un poco ¿no? de vuelta una pelota así una pelota rápida es lo que queremos después del apache convertir algo lento en algo rápido apache con pase como decíamos está bien cantada hubo presión de la defensa ven ahora ¿cuál es el problema de la presión? que los de afuera no salieron por eso el espacio está muy bien cantada pero ¿cuál es la clave después de eso? de velocidad si nosotros hacemos algo lento pero hemos tenido algo rápido y nos pasamos la pelota hacia atrás pero nunca nadie acelera la defensa por más que acá no salga tan bien te empieza a comar y de hecho nunca nadie entró después de ese pase a meter la velocidad entonces por ende nos termina agarrando 20 metros más atrás así que la decisión del pase estuvo bien hecha porque el lugar donde había que atacar era la mitad de la cancha lo que hubo fue una mala ejecución después del receptor ¿mucho bien? bien pelado es algo simple a veces lo cantamos de antemano a veces no implica como yo les decía y como habrán visto siempre les hablé como de circular de circular la pelota no los jugadores como nosotros jugamos por canales ¿eh? el 1 al 5 entre las 15 y las 15 el después de esta discusión de esta arma le decimos el 6 nuestro eso es una de las cosas que después les quería contar cuáles son los problemas los chicos no saben que es un 6 y que es un 7 que es un 4 y que es un 5 y nosotros discutimos un año y vienen de Nueva Zelanda y dicen a todos al de Francia otra para nosotros quedó establecido con la Argentina que el 6 que el 6 vendría a ser para lo que todos conocen un Mato que está en toda la cancha que tiene la libertad de ir por todos lados y nuestro 7 es lo que sería un Kaino el tercera línea que es como una segunda línea que es el más penetrador y después tenemos al 8 si le pongo un concepto de Cigolos o Lags que irán a esos 2 los dejamos de las 15 el touch en un lado o en el otro y el 6 vaya corriendo y ayude 200 millones de euros por eso el 6 va a tener el doble de acciones que las que tiene el número 7 ahora la del número 7 van a ser las que pasen en la pantalla y todos y al 6 no lo aplaude nadie porque a Macó todo lo aplaudió después de 8 años pero tuvo 7 años haciendo como un boludo un laburo de hormiga y nadie o nadie no que se yo te vas avivando de ese tipo de cosas así que en este caso de policía pelado es nada más y nada menos que un cambio de lado nosotros estamos acostumbrados a seguir a seguir y en este caso después de un mal line-up culpa de Fernando culpa de Duendes en verdad que hacía penal hay un Apache más o menos no se escucha ahí de afuera los juegos le gritan pelado pelado porque ven que se quedaron primeras líneas como les dije el 7 que está de ese lado se queda afuera y hizo un trail y en este partido hizo un trail el 8 también corriendo por la punta Bartolo nosotros no elegimos los nombres le aviso porque la verdad no sé dónde salieron siempre alguna novia alguien que joden de arriba y te termina cayendo la jugada no sé el perro de alguno debe ser creo que este esto lo voy dejando porque en tres situaciones es un poquito largo es el uso del pie dentro de la en este caso van a ver dentro de la zona de trail pero también puedo usar dentro de la zona de break cuando incluso está muy levantado de vuelta nadie nos escucha pero el 12 como dijeron o el 13 está leyendo esto en general lo cantan de afuera hacia adentro sobre todo el win esto es estratégico sabemos que no quedaba el win bueno lo mismo ¿sí? ahí estamos empezando a usar mucho el uso del pie y siempre viene la orden de afuera hacia adentro ahí jugamos arriba jugamos a Australia nos metimos generamos un break hay una buena limpieza Bartolo Bartolo o sea ahí lo que está gritando hace dos horas Bartolo ¿sí? bien esto se entrena y se entrena mucho digamos no es lo mismo patear así que patear así el pateador se tiene que comer el golpe o sea o es por arriba o es por abajo o como sale el pulvón etcétera obviamente como digo ahora por una parte estratégica mirá en esta situación de la cancha o después de esta fase empiezan a marcar todos arriba o una lectura de cualquiera de los jugadores en el medio de la cancha gritan a la fuerza dentro Bartolo y ya saben qué hacer bien siempre hablamos mucho de Canal 3 porque es lo que debemos hacer pelota viva Canal 3 Canal 3 Canal 3 cuando se nos inquiloma tenemos un solo arma en el medio de la cancha acá es un poquito por la derecha pero bueno como es algo muy nuevo y todavía no lo tuvimos que explicar antes le llamamos pistola y quiere decir que se hizo recontra lenta entonces vamos a tratar de hacer ese movimiento más rápido a través de dos células de Powers en este caso como van a ver además el 9 se había metido adentro un forward más dos que están cuasi agarrados puede ir el primero como puede hacer el pase en este caso le damos tiempo a pararse a los otros y a pararse al 9 el 9 ya se paró bien hacemos de vuelta en este caso de vuelta con un pase falta 1 y en el 10 ya se paró el 9 esto sin pase bien ¿qué le damos con eso? que el 10 que se había metido un rack que el 12 que había que hacer de 9 ya estén parados todos para volver a relanzar con los Bucks en el ataque ese es el único arma que usamos en la mitad de la cancha y sobre todo también lo buscamos cuando estamos en desequilibrio en cuanto a la defensa o sea ellos están bien alineados organizados nosotros tenemos Bucks adentro del rack bueno queremos volver a agrupar a ellos y ponernos en una situación un poco más complicada y nosotros liberarnos a los jugadores para lanzar el juego y una cosa que quería decirles volviendo a lo de hacer las cosas simples muy bien la clave del apache o el pistón que es un movimiento muy simple en principio es justamente como lo llevan a cabo a cabo la ejecución ¿ok? la posición corporal el alineamiento las manos hacia donde voy a último momento en qué zona tengo que meterme y traccionar cómo voy a ir al piso cómo van a limpiar mis apoyos eso que es parecería secundario es lo más importante es lo único importante nos alineamos a armar un apache simple tres tipos alineados y se la damos al de los dos lo más difícil es hacerlo bien entonces es por eso es sobre ese aspecto donde perdemos mucho tiempo entre comillas tratando de perfeccionarlo y que se haga muy bien porque la presión es muy fuerte y si nosotros no logramos acelerar el juego a partir de un apache no lo podemos hacer de ninguna manera ¿ok? entonces se los digo para que se tomen el tiempo y sepan que armar un buen apache ustedes le pondrán su nombre si es que esto lo seduce y demás o el pistón o lo que sea llevan mucho tiempo tengan paciencia y denle el tiempo que corresponde porque bien hecho les va a reedituar un montón ¿sí? pero no es tipo bueno chicos acá se paran tres en línea y van y no va a salir o sea nosotros les dedican y llevamos muchísimo tiempo eso y por qué para cada una obviamente acá Fer tiene que ver su laburo entonces vamos a hacer lo bueno bien Tony y mi abuelo así que semi-ataque ¿sí? nosotros hablamos de de las situaciones donde generalmente vinculamos forwards y backs que es un poco lo que vimos recién y Tom por ahí no tanto y acá semi-ataque se supone que son los backs se supone porque nosotros estamos intentando como vieron en todas las armas solo les cuento la evolución la apache por ejemplo no tenía un back atrás con lo cual no había ni espalda ni rojo ni negro era darle al apache si que estaba un apache era morir con el apache la evolución es pongamos gente porque si no estos ya les pillan a leer nos van a salir de punta alguno de los tres la van a agarrar nos van a matar bueno al generar otras opciones genera dudas y a eso tendemos nosotros y creo yo me parece que el rugby hoy que se ve mucho en la televisión que es vincular forwards y backs todo el tiempo por eso necesitamos los backs que se involucren más los que no les gustan las nenas hacer y los forwards que aprendan un poquito más a no ser tan bobos como dicen ellos un entrenamiento le dijimos bueno para divertirme un rato se me ataquen siempre los bars los bars en un momento metimos las terceras líneas se supone que bueno salió salió vamos a hacer los primeros y segunda líneas bien le digo los vamos a hacer los primeros y segunda líneas este es el ataque de cuatro por ejemplo simple un back un back y un back no hablamos de apertura no hablamos de win porque este es en el clasamiento y cualquiera puede jugar de cualquiera cuando somos cuatro lo que hacemos es si el jugador se paró acá tiene una opción que es gritarle rojo rojo en todas las situaciones por el ámbito es simplemente colgarle a alguien que venga atrás se aparece a último momento generalmente está de hombro interno y aparece por el otro lado con dos jugadores en este caso vamos a decir dos centros que van planos arriba ¿si? y este jugador puede jugar cuando este le gritó rojo es porque vio algo y va a jugar el rojo excepto que ellos maten el canto gritando topo el defensor se cerró porque había un rojo y el dos se le quita topo y das el A o el 13 ¿si? si en algún momento ustedes lo vieron se había puesto un poco de moda el cruce 13-12 y generalmente los chicos les desencantado era jugar el de la espalda y cuando eso lo empiezan a ver tienen un gran problema exactamente te enganchan ahí atrás y anda a cantar la gare nosotros suponemos que venimos a burrar acá entonces se cayó por esta variante de ir todos arriba como dije hay dos opciones o rojo o inicio de espalda determinada anécdota cuando dijimos a los pobres le dije bueno ustedes pueden ir acá pero no pueden ir acá tema de bobo que dijo el primer en primera línea voy de bobo o sea si esos autodominan bobo nosotros ya no podemos defenderlo más soy bobo soy bobo voy de bobo gritaba en medio del trámite bueno gracias así que esto simple es simple pero es muy difícil de hacer y me cuesta mucho encontrar imágenes y si alguno tocó ver la presentación de los Pumas van a ver que prácticamente no van a encontrar ninguna creo que en noviembre hay una obra de Juan Hernández con Tuculetti Montero porque realmente estamos tratando de buscar la variante y no encontramos una de las variantes que pensamos como les digo es involucrar mucho a las terceras líneas porque esta situación cualquier 7 u 8 u 6 más o menos con manejo puede hacer como si fuese un centro y arriba y en todo caso cortar circulación bueno veremos en la próxima charla la evolución nos lleva a eso encontré una que es que ya les empiezo a mostrar cómo combina acá hay un apache que para los jugadores supongo que se va a hacer un lento como dijimos a los Dalmas hay un 10 cantar negro que es por la espalda no hay un acelerador por eso nos vamos a meter para adentro y acá por eso digo que estos no cuentan los forwards le vamos al 12 y al 6 que hace el 13 y este jugador que viene gritando rojo jugamos por rojo y jugamos arriba pero es difícil y estamos tratando de trabajarlo porque también implica que si los racks no salen bien si la gesta adecuada no está nos empiezan a faltar tres cuartos porque también hay involucrados en un zona 3 4, 5, 3 cuartos porque no es eficiente la limpieza del rack y esos son los problemas que vamos a ver al final todo esto está muy lindo pero obviamente esto es una imagen cortada cada una de 12 partidos que sale bien no sale bien todos los partidos ni todo el tiempo si es difícil de 4 imagínense de 5 ¿si? de vuelta y por eso estamos hablando de meter la tercera línea acá hay un par de variantes si el bar que llega ¿si? es el que canta es el de atrás ¿por qué? el mismo concepto de lo del 12 el de atrás tiene más tiempo y más visión y los de arriba al hacerlo jugar tan arriba pierden y es imposible que el 10 tome una buena decisión nada más que acá lo que valía es va a haber un hombre más que es este ¿si? y la posición de él si él llegó no sabe no llega y la pelota está saliendo generalmente va a tomar esta posición y puede ser rojo o lo mismo cualquiera de estos dos si llega a una posición más tranquila es white o black ahí la diferencia es el cementerio anterior si quieren es este cruce o adelante o atrás y este jugador puede aparecer por cualquier lado y si tiene mucho tiempo puede cantar túnel que como su nombre lo dice simplemente van ellos dos arriba y la pelota va directo a él ¿si? de vuelta creo que nosotros encontramos uno en los pumas no no sé fíjense después me cuentan el ucabe más o menos ¿no? también es una especie de black mal hecho pero lo resuelve individualmente y termina de extraer ¿si? y eso es lo que es el semi-ataque bien ¿cuáles son los problemas nuestros? y un poco se los puedo contar con los números todos los partidos que jugamos yo les decía 11 partidos ¿cuál es el primer problema? el tema de los duelos y acá hago una salida nosotros vimos todas estas armas entonces lo primero que se tientan todos en el programa es hacer todas las armas y eso es es inaplicable no es así los chicos el 90% del tiempo juegan duelos sin estructura ¿si? entonces lo que tenemos que hacer poco es el tema de los duelos no voy a ir a los duelos porque hay toda una presentación hay destreza ya la digan en algún momento de la vida seguramente la vean entonces digo ¿por qué no nos saben las cosas? y porque el 42% de los duelos o los empatamos o los perdemos ¿si? obviamente hay un 58% que los ganamos acá está dividido por partido que jugamos ¿no? estos son un poco los detalles que siempre los chicos ven individualmente pero ya de 10% hay 4% que los hacemos o los perdemos o los empatamos ¿y eso qué implica? el otro ¿entienden? ¿cuáles son las razones de los duelos? control de carrera es el que más le cuesta a los chicos es el que más le cuesta a los chicos eso creen que ven un espacio se aceleran a veces se quedan muy lentos a veces no arrancan para mí es un tema les diría que casi primordial el segundo punto es que muchas veces entran erguidos al duelo entonces por ahí y sobre todo con estos chicos es difícil porque se supone que son los mejores de su club los mejores de su provincia y no compiten con el mejor que es cuando se encuentran en el seleccionado en la última etapa entonces ustedes se imaginan que le deben pasar a los clubes van y le dan toda la destreza al duelo a uno que mide un metro noventa y juega en la M15 acá de los tibos ¿cuándo puede ese chico practicar el movimiento de pies ir a un lado al otro si agarra la pilota y pasa caminando por todos lados? entonces es muy difícil que los chicos lo entiendan si o que lo pueden son muy educados lo ven y todo pero hasta que no empiezan a tener la competencia real como le va a pasar la semana que viene en Sudáfrica y venga un tipo de dos metros y 110 kilos y juega de centro o pasaron a pasar los dos centros pesaban unos 112 los siete y la línea de base de Sudáfrica pesaban todos más de 100 kilos en los trámites que hubieran empezado y pesaban 112 entonces si el chico no hace todo eso que nosotros le queremos enseñar es muy difícil lo que pasa que también es muy difícil acá que ese jugador por ahí lo pueda entender si no lo tiene que usar no lo puede usar todos los sábados todos los domingos o cuando sea y por último la atracción y la presentación de la pelota les parecerá mentira a los chicos les aburre mucho presentar la pelota el rolío pero es una de las causas más importantes a la hora de no sacar la pelota rápida incluso a este nivel bien ¿cuál sería la segunda parte de lo que decimos que es el problema? es el bretna nosotros lo dividimos en dos quien llega primero al rack ¿sí? y quien llega segundo y tercero en nuestra ideal es que lo haga uno y dos en este caso de todos los partidos más o menos hay un 20% que el primero no hizo bien su trabajo ¿sí? ¿cuáles son las razones para no hacer bien su trabajo? entrada por el eje ganar el abajo mantenerse el pie son más o menos parecidas los tres grandes problemas que tiene el primero que llega en el rack recuerden el primer problema empieza con el duelo ¿sí? si el duelo no es hecho bien es muy difícil cuando a mí me toman en la línea de la ventaja y tengo mi apoyo acá ya encima está pasado y yo voy hacia atrás ¿qué le pasa? no puede entrar por el eje por el eje no puede ganar el abajo y a veces mantenerse el pie o sea la gran mayoría de las veces estas dos se le pegan y a veces se pega con esta con lo cual encima termina en pena ¿sí? ¿y con qué lo pegamos? si el primero no está bien con el segundo y tercero ¿sí? el tercero ya para nosotros es o sea obviamente hay veces que se tiene que meter o sea es un problema grande tengo que meter un tercero pero si encima se mete y es ineficaz no nos sirvió para nada y terminamos publicando cuatro personas en el rack ¿cuál es el problema? se repite esto ¿y esto qué sería? algo ¿qué aspecto sería el juego ese? o esas cosas que hacen mal aspecto técnico y gente más ¿qué sería un aspecto? no táctico táctico una decisión o sea si nosotros encima tengo un 30% de gente que decide mal ir al rack ¿y qué quiere decir mal? y el rack ya estaba resuelto y fue igual esa imagen que yo le mostraba antes entonces me perjudica este juego de vinculación de power-se-base porque en algún momento si yo pongo cuatro o cinco personas y me va a faltar porque nos ponemos un 15 y nos ponemos un más entonces eso es a gran derrame nuestros problemas yo como les decía imágenes les podría mostrar un montón pero no quiero hacerlo muy largo no sé ni cuánto voy pero si nosotros no tenemos un portador que es eficaz un primero que no es eficaz y un segundo encima este sistema que tenemos no funciona y cualquier sistema creo que que tiene dos simples imágenes ¿sí? podemos decir que este es un duelo perdido si quieren o empatado cae de arriba bien todo ¿no? Fer me decía que lo miren pero yo me parece que es tan evidente que no tengo ni ganas de preguntarle porque van a decir que soy un boludo porque hace todo mal el portador hace todo mal y los apoyos todo mal nuestro por el eje hizo todo fue el de mostrar la imagen y encima en esto el caso termina en penal este es el peor de los casos nosotros le debimos a los chicos los racks que duran más de 3 segundos y menos de 3 segundos más de 3 segundos no pueden jugar menos de 3 segundos creo que ahora no sé si lo pongan creo que le dijeron menos de 2 segundos le parece una locura pero bueno hay que ver cada nivel y esto es parecido ¿eh? un duelo perdido no hay chépti si pescada tranquilo Rosario ¿se acuerdan cuando yo les hablé al principio de todo por eso les quiero mostrar esas cosas el tema de los apoyos es esto ¿dónde está el apoyo de tu observación? no hay hay 2 de aceleración si quieren este y este y falta de conservación y nosotros les decimos aceleración queremos porque nosotros queremos jugar la pelota y jugar la pelota y jugar la pelota ahora si tengo que resignar algo resignemos acelerador pero tenemos un conservador si no partimos la pelota como les decía generalmente somos malos apoyos porque no estamos en posición correcta o directamente no estamos la situación que les mostré los aspectos técnicos la posición corporal las mismas estadísticas lo dicen y la falta del trabajo del portador al duelista como les mostré o sea todo esto es un resumen de las estadísticas que viven bien no lo voy a aburrir con esta presentación son 2 millones y quería cerrar con esto esto para nosotros es un poco el resumen de todo lo que vimos recién creo yo no sé yo estoy contento porque soy entrenador y vi la evolución pero ustedes lo jugarán pero tiene que ser con buena tensión lanzamiento generar un break primera arma un 9 el apache no es pase va el 10 hay un break limpio vamos 10 acá se hace un poco chota pero resuelve el duelista y un solo tipo dejar la plata limpia nos metimos dentro de la defensa con pase que es lo que nosotros pretendemos ganamos el duelo limpiamos jugamos un 10 más que menos como les digo siempre y después jugamos un 7 de taque si podemos hacer esto tenemos más opciones de venta y acá hay otra situación que también resumen un poco lo que les conté fíjense más que nada la calidad de los breaks hacia las armas ahí teníamos un 10 dando algún pase nos metimos dentro de la defensa hay un acelerador pero en un conservador ¿no? porque está el 9 media chota la presentación más allá de ese penal se hace un poco lento ¿sí? bueno reciclemos entonces 10 juganero acá ciego acelerador malo pases pero siempre tratando de jugar la pelota siempre tratando de los duelos a veces siempre uno de más pero siempre la pelota limpia jugan el 9 jugan el medio se vuelve a meter la defensa pelota limpia jugan el 10 de espalda se hace un poco chota de vuelta pero siempre con errores como yo le digo jugando la pelota y la diferencia en todas estas dos situaciones son que los duelos y hay dos golpes y en general se ganan y el primero en el rack hace lo que tiene que hacer y las dos situaciones terminan en traigo y eso es un poco la combinación de las armas que vimos recién ¿sí? ¿Ferra? Sí bueno más o menos ahora tienen la idea de qué es lo que estuvimos trabajando desde octubre como verán o por lo menos nosotros entendemos que es mucho realmente son muchas cosas para los chicos y lleva mucho tiempo estamos contentos con la evolución sabemos que falta un montón sabemos que los chicos necesitan más tiempo para poder dedicarle y muchas veces no lo tenemos estamos haciendo lo mejor posible y los chicos también la verdad es que ellos están muy enfocados y crecieron enormemente como personas y como jugadores y estas son algunas de las de las respuestas que empezamos a encontrar nos falta muchísimo pero los chicos lo que notamos es que metiéndolos en una estructura de juego ellos se preocupan mucho más por la ejecución que por tener que pensar bueno ahora lo ideal sería o sea dentro de la estructura ellos se sienten cómodos como dijo Nico está siempre al riesgo de decir bueno yo estoy en esta estructura me tocaba estar acá de Dalma me quedo acá bueno ahí nosotros de donde lo empujamos a dar el máximo a pensar y a tomar una buena decisión pero la estructura lo favorece para poder jugar ese rugby tan veloz que necesitamos y esos racks de máximo tres segundos para no perder ese famoso momentum la palabra que está de moda porque si otra vez se reorganiza la defensa empezamos todo de cero así que nosotros estamos muy contentos sabemos que nos falta mucho estamos preocupados en el buen sentido por todo lo que nos falta crecer pero bueno vamos viendo la evolución obviamente comparto todo lo que le dijeron luego les puedo agregar es que si bien le dijeron que han evolucionado muchísimo creo que es muy bueno que todos nos sintamos parte de esto porque seguramente muchos de todos estos chicos han pasado en algún momento con muchos de los que están acá los compañeros de ustedes por clubes por ciudades por provincias por lo que sea y bueno está bueno que todos sepamos lo que estamos haciendo y cada uno en el lugar que está siga aportando hoy nos toca a nosotros estar en este lugar mañana seguramente nos podrá tocar a alguno de ustedes ojalá porque la verdad que está buenísimo y todo depende de lo que podamos hacer cada uno en su unión desde su club y después de su unión trabajar en conjunto pedir cosas insistir porque en definitiva lo más importante son las destrezas porque después las armas son herramientas es una distribución que se le da en la cancha a los jugadores para que tengan distintas opciones pero si no ejecutan bien las destrezas como decía Nicolás si un jugador no sabe quedar de pie si no hace un chest y no un rolito no presenta bien no hay arma que se pueda utilizar no hay break que se pueda producir no hay try y así no se puede ganar en definitiva es eso así que lo que yo les quiero inculcar y no es porque alguien con ustedes hay mucho menos pero quiero que se sientan parte hoy nos hemos entrevistado con muchos de ustedes y pareciera como que ven todo que está allá y esto es así porque muchos de ustedes trabajaron con un montón de estos chicos que son la síntesis de lo que hoy les toca estar pero hay muchos más y seguramente el año que viene serán otros así que sigan insistiendo que creo que que estamos bien la verdad que estamos bien y hay mucho apoyo de la Unión Argentina para seguir empezando antes desarrollándose y volcar todos los clubes que en definitiva es donde sacamos los jugadores que es lo que nos gusta yo me había olvidado de mostrarles esto básicamente porque tiene un poco con lo que dice Gastón nosotros ellos los jugadores después de esta partida reciben esto cuando empiezan a trabajar por mail por whatsapp ahora no no te agarran un papel estos pibes el esquema así que cuando termine el partido solo le mandamos por mail les pasan las estadísticas obviamente acá se están cargando todos los partidos entonces está viviendo la evolución la primera gran división que le hacemos a los chicos es la cantidad la cantidad la cantidad de acciones ellos tienen un parámetro tengo por ahí entonces tenemos sacado del 9 de Australia el 9 de Australia el 9 de Sudáfrica que es un poco lo que nosotros queremos jugar entonces tiene creo que tiene en promedio no sé no 70 no 70 tiene tiene acá no tienen como 100 se querían matar porque se piensan que es un montón y se ven ah nuestro sí entonces lo primero cuando empiezan la evolución es como dice Gastón ¿qué hacemos? llegan los chicos y bueno como yo les dije primero volumen de juego entonces eso fue las estadísticas por primera persona individual bueno mirá lo primero que tenés que hacer es cantidad no importa si bien o mal es cantidad la segunda cosa que ven le empezamos a dividir en positivo y negativo obviamente siempre tiene que tener más negativo es más positivo que negativo y acá empieza lo que dice un poco Gastón y lo que hace cada uno de ustedes en su club y después hay que tocar en el canal etcétera y esa empezará la defensa por ahí mucho no se ve pero en lo positivo se le marca el apoyo se hizo un break un buen paso un duro empatado ganado kick bueno off-lock pilota recuperada tackle tackle asistente positivo primero positivo en el run segundo positivo en el run el contest que es el break down desde el lado de defensa disputa la pelota no es recuperarla sino nosotros les catalogamos cuánto el lentece o cuánta gente hace meter a la defensa con su buena disposición recepción a la positiva y del otro lado pasé malo duelo perdido kick malo pelota perdida que me han cometido tackle errado primero el run negativo segundo contes y recepción a la entera entonces como les decía metodológicamente chicos están en cantidad acá está su espejo no sé quién es ser Richie Macó él hace 70 acciones por partida vos hiciste 30 bueno subía 70 después que sean positivas y después recién ellos de alguna manera si querés cliquean acá y dicen bueno vos fue la calidad aumentaste la cantidad como es la calidad ¿por qué lo digo y por qué vamos a intentar demostrarlo? porque eso va marcando la evolución que nosotros necesitamos que eso va a ser mejorante lo de las armas como decíamos mañana viene otro y pone otras armas no importa la verdad sinceramente es lo que menos importa porque en todas esas armas el 90% hace un duelo y si él no hace bien esto no va a poder jugar porque el arma es muy fácil le va a costar 2, 3, 4, 5 entrenamientos donde pararse listo ahora si él no puede hacer y yo se lo digo porque lo hemos visto 15 minutos de paso en ejercicio no se cae en una pelota ahora decimos vamos a trabajar el arma del apache apache con pase pase de 2 metros acá ni siquiera con una defensa activa enfrente la tiran al piso porque ya tengo que pensar que la tengo que recibir que la tengo que pasar que este tiene que venir que el otro se la tengo que dar justa bueno por eso le digo no se vuelve a loco con el plan de juego o sea a mi me pasa lo mismo como le contaba cuando venían bueno que se yo Abraham Herley a ver contame que es como hacer los campeones de los blacas dice bueno 12 arriba y trae está robando la plata amigo 12 arriba y trae y después después los partidos y claro 12 Manonu nosotros tenemos a Pirulo no importa bueno pero realmente hacían eso que decían no era que te lo estaba escondiendo pero si yo te cuento la evolución de Manonu tardaron 5 años si alguien se acordaba como Manonu agarraba la plata chocaba y después ¿qué hacía? empezó a pasar y ahora ¿qué hace últimamente? ¿lo ven? patea entonces yo soy defensor de Manonu cuando tenía brinca decía y bueno si no me gustaba mucho como no me gustaba agachaba un poquito y yo me trae ahora ya dudo porque la puede pasar y ahora ya dudo si la puede pasar la puede patear dice un quilombo 5 años 5 años el entrenador de los oblares dice que tardaron y jugó 5 años en los oblares entonces estas cosas son muy importantes lo otro yo lo cuento porque nos piden lo contamos y está buenísimo y yo me encanta contarlo y me quedo 10 millones a ver si es Apache si es Apache si es Apache si sacamos ideas está buenísimo pero si no hacen esto bien es imposible y con esto lo que los chicos van recibiendo es en definitiva bueno y cuántos pases bueno hago mi promedio etc entonces pueden ir viendo realmente su evolución y no solamente decirle bien la destreza mal la destreza etc y en definitiva el que mejoró otro número es el que mejoró en toda cancha no es el que aprendió el Apache no es el que aprendió el Lara no es el que es ese ese es el jugador así que ese era mi mensaje final que está buenísimo este es un sistema de juego mañana viene otro entrenador a los Pumas y dice que hay que hacer otro o nosotros lo cambiamos no es el problema y de sus clubes y yo en mi club digo lo mismo muchachos destreza 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 hoy dentro me gusta patear arriba bomba arriba y mola bueno perfecto juguemos a eso y otro viene y la quiere jugar de todos lados juguemos a eso porque el jugador está capacitado para ser los dos el problema es si yo hago todo el día juego corto y mola y llega un día un entrenador y dice bueno ahora vamos a jugar y como muchos clubes la sufrimos y hay que parar parar que están acostumbrados a jugar acá en dos metros tenemos que tirar la pelota ahora ¿sabes cómo les cuesta? entonces no perdamos el poco que en la edad que estamos trabajando es importante el tema de que los chicos hagan todo bien después la táctica es independiente ¿ok? no sé si alguna duda alguna pregunta ahora ahora me pregunto del sistema del juego y está buenísimo no de las 5 al touch nosotros le decimos zona 3 de las 15 al touch si querés hay algunas situaciones que por ahí está un poquito corrido de las 15 etcétera no lo importante ahí más allá de la zona es que siempre queremos dejar un ciego y lo más amplio posible porque eso lo que implica es que te dejan defensores y si no pelado y volvemos para el otro lado pero no es una cosa de la 5 y el touch de hecho el apache por ahí que decíamos zona 3 si van a ver lo usan en muchos movimientos porque como dijimos en la zona en medio nosotros hablamos que hacemos solo pistón pero cuando realmente es muy lenta por ahí estamos en la zona un poquito en medio y el 9 gritó apache porque veo que la verdad sale más o menos rápida y juega en el apache pero no como te digo no es tan estructurada la zona de hecho no hablamos de zona 1 zona 2 zona 3 hablamos del medio y de un poquito del medio para afuera ¿yendo siempre del medio y del apache luego re arriba que te lo lean y te vayan de punta la pelota? bueno ahí o sea primero que están las variantes hay variantes ¿no siempre va al medio? no no va siempre al medio pero vos me decís bueno yo veo que siempre se va al medio y el me va a chocar eso pasaba en un primer momento antes ahora vos decís que el del medio la puede pasar la puede pasar atrás ¿entendés? o la puede pasar un rojo que es que entre los dos forwards aparezca un tercera línea acá bueno eso es lo que hay que leer ese que estaba atrás del paredón es el que lee lo que está atrás puede aparecer ahí cuando sale el tercero puede jugar una espada lo que me ha pasado es que me leen que siempre va al medio y me va de punta el pelote y aparte somos lentos para hacerlo bueno hay algunas imágenes donde nosotros justamente el dos por no tener ese control de la arena no tiene la posibilidad de pase porque como ven decís vos los chicos por ejemplo lo hacen eso y tienen la opción de pasarla atrás y aún así lo no pero ahí que digo yo van golpeados si sale pero le toman tiempo y lo van a golpear siempre bueno ahí como digo yo ahí pasa por la táctica individual mirá me están saliendo de punta parate dos metros más atrás si no tiramos alguna luna luna debe ser afuera no el luno ah el luno el lunes el lunes igual que el lunes negra y bueno por eso después son variantes de cada equipo yo te vuelvo a decir si hablábamos hace dos años si pero lo van a leer lo van a tajear bueno hoy no no digamos si teníamos un buen bueno si hay un avisante que no le toco eh que pasa no 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 parece que somos los mejores del mundo y no lo somos estamos todos aprendiendo no no sabes que chiquito si estoy volviendo eh bueno nada es como te digo o sea hay que hay que si los chicos ya les sales y bueno mantén una variable manténle dos y entonces también hay una realidad y a nosotros nos pasó vos ven los partidos las variables las tenían no lo usaban nunca entonces la defensa es muy fácil ahora si vos la primera defensa la hacés con pase la segunda la hacés otra y ya te aseguro que no te sale el tiempo y lo que fue lo que es difícil también es sacar la costumbre de ir con el flecha de ese cabeza que cantaban a veces que venían uno solo y entonces se ponen se terminan parando siempre así también le da referencia a los marcos por eso te digo estas armas si vos las mirabas hace dos o tres años que son las mismas eh se las van a costurar y de hecho como te digo si vos miras las espumas ahora el dalma como lo hacemos nosotros ya le daba un tercero porque ya con dos tomaban muchas referencias bueno ahora le damos un tercero diciendo mucho y por ahí está un tornado perdón Nico igualmente siempre hagan hincapié en la destreza de jugadores nosotros tenemos un par de jugadores que tienen una calidad para lo que es el duelo por más que por más que les salgan después y saben que van a ver él siempre va adelante siempre se mete por eso entrenen mucho la destreza ¿viste? nosotros esto me digo pero bueno nosotros ya a la evolución que vamos ya empezamos a determinar quién más o menos está en cada lugar o sea como yo le decía el 1 y el 5 está en ese lugar el apache siempre que pueda como dice Fer en este caso es un chico de un man ponete vos porque si hay un equipo lo va a resolver mejor que los demás y al 7 lo vamos a parar acá porque hace bien esto pero ahí ya estamos hablando de que ya tenemos el equipo tenemos los jugadores sabemos como todos tienen fortaleza y debilidad bueno ahí empezamos a aprovecharnos tácticamente o estratégicamente si quieren esperar recién ahora en Sudábar podríamos llegar a aplicar algo de eso primero todos tienen que pasar por todos esto les hago una alerta yo hablo un montón y después cortan un montón que quieran estuvieron ahora Pablo Gozer un entrador de defensa de los Pumas en una en 10 días de capacitación y estuvo en Carlewis y en un momento fue a un ejercicio de defensa donde los 25 equipos estaban divididos en diferentes tacles ¿no? ¿cómo hacemos? entonces vio otro entrenamiento de defensa terminó la defensa y se fue y nunca vio rotar a nadie yo le dije pero ¿cómo no rota? uno hacía el tacle alto el otro tacle y se paraba el otro tacle bueno dice no ¿por qué? vos te pensás que yo segunda línea esto que digo es un paréntesis porque si no Fer me reta porque nosotros en la edad que tenemos todos tienen que hacer todo digo pensando ¿por qué yo le voy a pedir un segunda línea que haga un tacle en un espacio abierto que se abra se pare y pesque la pelota si no lo va a hacer nunca y su mejor virtud como segunda línea es agarrarte al pecho y mandarte 4 metros para atrás bueno lo hace el especialista en eso que hace él eso ya estamos hablando de mayores por eso digo que no es que siempre es así tampoco me parece que es una es un buen dato y una buena evolución para el mañana decir bueno llega un momento una evolución del jugador que digo bueno esto lo entrego para este este para este y este para el otro pero nada es un dato una anécdota como para pensar en el mañana no es nuestro caso porque nosotros tenemos que entregar jugadores que estén aptos para hacer todo y bueno ya después los mayores decidirán la vergüenza que da es usar este aparatito ¿no? pero vas a ver lo que es bueno gente dos cuestiones a los entrenadores que son de la ciudad de La Plata muchísimas gracias por haber venido por estar acá a compartir esta experiencia de estos tres monstruos sobre todo porque ahí están en la cresta de la ola tienen la última información y tienen la la grandeza y la humildad de transmitirnos a todos nosotros y siempre siempre nosotros algo sacamos para cualquiera sea el nivel de juego que nosotros estemos entrenando y eso está buenísimo desde ya por eso muchas gracias a los que son entrenadores de los seleccionados de las distintas provincias que ya mañana tenemos nuestra última jornada agradecerles profundamente no solo que estén acá sino toda la buena onda toda la buena voluntad que han puesto estos los siete días que han compartido en esta ciudad esta es la energía que tiene el rugby de la ciudad de la plata los cinco clubes abiertos todos los días con muchas ganas de laburar con muchas ganas de aprender que sepan que esto es así para ustedes como tipo de rugby para los jugadores de ustedes cuando tengan alguna inquietud con respecto al tema del juego pero fundamentalmente cinco clubes que entiendan el rugby con este espíritu de camaradería de solidaridad de compañerismo y la verdad que lo personal fue una semana muy piola de poder trabajar con ustedes estar codo a codo con los cinco clubes de la plata y con ustedes que vinieron de afuera con el sacrificio que se hace una semana encerrados en un hotel con 30 pibes 30 como mínimo sabemos que llega un momento cuando se los pisa pero en ningún momento hubo hubo ningún tipo de problema para ustedes así que mañana nos vamos a ver mañana va a ser un día que nos va a tocar mojarnos según el pronóstico por lo tanto va a ser todo ole chau así que formalmente si nos vemos mucho mañana nos despedimos y esperemos que el año que viene podamos compartir de nuevo otro espacio no solo de capacitación sino de juego que es lo que más nos gusta a todos al Club Los Tilos de nuevo muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias por la atención recibida el primer día del campeonato y bueno nada buenas noches la pelota se pasa para atrás no yo se lo digo porque en este caso yo no soy ejemplo de nadie mucho menos de mis comportamientos adentro de para el costado de una cancha sinceramente he cometido muchos errores se la acuerda he cultivado los árboles tres gesticulados tratando de mejorarlo y hasta voy al psicólogo no me da vergüenza decirlo pero lo he visto y creo que mañana va a ser un día complicado hay finales de ascenso de campeonato argentino de descenso lo hablábamos entre nosotros el otro día y tratemos de de mejorar un poco el comportamiento de los entrenadores creo que todo lo que transmitimos afuera a veces es muy malo gritamos protestamos hacemos algo que tenemos que tratar de a poquito no hacerlo se van a equivocar si nos van a cobrar favor en contra pero seguramente no van a estar en mala fe es difícil cuando uno se la está jugando ahí y es más fácil te sienta en este lugar pero yo reconozco que usted tal vez mejora tratemos mañana de hacerle pasar un buen momento no solo a los árboles sino a sus propios jugadores porque si nos ponemos afuera a gritar a putear nos bebimos la verdad que no está bueno y a poquito también estaría bueno no solo mejorar el juego sino también a nuestra conducta ¿está? muy bien aplausos